¿Tú crees que un pellet te puede provocar cáncer de mamá? Bueno, pues ya está aquí en el estudio Transformarte el doctor Vicente Alarcón y nos va a aclarar esta duda. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Loreta. Muy bien, gracias a Dios. Oye, muchas de mis amigas me han dicho que si me pongo un pellet me puede llegar a dar cáncer de mamá. ¿Esto es cierto o no? Mira, desafortunadamente, esa es una creencia que está muy enraizada en las mujeres y cuando les hablamos acerca de cómo la optimización hormonal les va a mejorar muchos de los síntomas, sobre todo en la perimenopausia, la pre y postmenopausia, uno de los principales temores es ese, que les va a dar cáncer de mamá. Y esto no puede estar más alejado de la realidad y está perfectamente comprobado con estudios muy grandes en donde te puedo comentar uno, por ejemplo, que hizo el análisis de cerca de 2.500 mujeres en la etapa perimenopáusica en donde se les insertó pellets ya sea con testosterona y o testosterona y estradiol y se siguieron durante más de 10 años. Se hizo un análisis exhaustivo de los diagnósticos iniciales de cáncer de mamá y se compararon con un estudio del CER, que es los resultados finales de vigilancia epidemiológica de Estados Unidos con pacientes con diagnóstico inicial de cáncer de mamá. Y después de 10 años, en el 2010, se dieron estos resultados y se comparan y siempre lo hacemos con 100.000 años persona. Entonces, estos resultados dieron una incidencia de cáncer de mamá de 130 personas en 100.000 años personas. Es decir, 130 diagnósticos iniciales de cáncer de mamá en 100.000 personas. Si esto lo comparamos con otros estudios, que hay estudios muy, muy grandes, uno muy famoso, que es la Iniciativa en la Salud de la Mujer, y otro, el estudio de Millón de Mujeres, tenían una incidencia de más de 350 diagnósticos iniciales por 100.000 años persona. Esto quiere decir que era el doble en las personas o las mujeres que no utilizaban reemplazo hormonal a las que sí utilizaron. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar en conclusión de esto? Que la terapia hormonal, ya sea con testosterona y estradiol o simplemente con testosterona, es un factor protector. Desde el año 2001, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos hizo un reporte en donde las personas que usaban terapia de reemplazo hormonal, y estoy hablando específicamente de la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico, ¿ok? No hormonas sintéticas. Porque eso creo que es el tema de otra charla que tengamos, pero estamos hablando de una estructura específica e idéntica a la que nosotros producimos en el cuerpo. En estos pacientes, en este estudio del Instituto Nacional de Cáncer, se vio que había una disminución en la presencia del cáncer en las personas que lo usaban de más del 40%. No nada más disminuía la incidencia, sino también disminuía la recurrencia en esas mujeres que habían tenido cáncer de mama, y sobre todo disminuía la mortalidad en las que lo volvían a presentar. Entonces, los pellets, insisto, no nada más no lo producen, sino que te dan un factor protector para la presencia del cáncer de mama, su recurrencia o su mortalidad. No, bueno, entonces definitivamente si yo tengo antecedentes de familiares con cáncer de mama, lo primero que tengo que hacer es ir a ver un especialista para ponerme un pellet. Sobre todo, lo primero es ver al especialista para que te diga qué laboratorios tienes que tomarte y saber en dónde estás parada, para que con eso se pueda hacer una dosis personalizada y aplicarte la hormona específica en la dosis que tú necesitas. 40% menos posibilidades. Eso se me quedó. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Te espero a la próxima. Seguro. Y ustedes en casa ya lo saben. Vayan corriendo con un especialista. No juegues con tu salud. Estamos aquí en Transformarte. Oye, el 40% de... De reducción en la... Gracias.